Nuevamente está entrando a este gran espectáculo de mitos y leyendas. Estuvimos por aquí hace dos años en el vigésimo aniversario con un espectáculo de brujos, ustedes recordarán, Noche de Aquel Arre. Y bueno, pues nuevamente tenemos el gusto de poder llegar y ahora con este proyecto de pesadillas legendarias. Es una creación colectiva que hicimos por parte del grupo y bueno, pues pensamos que en esta ocasión sería muy interesante el poder mostrar al público algo con lo que se identificara. Y pensamos en el tema de las pesadillas, que son pesadillas clásicas. Pesadillas de las que nosotros tenemos recuerdos desde niños y tal vez, por qué no, también de adultos. Entonces, bueno, Anónimo entra con un equipo de 10 actores y pues hacemos bancuerna con 30 personas en el panteón para generar un espectáculo de calidad, muy interesante, como debe ser este espectáculo. Tendremos seis estaciones, más o menos el tiempo calculado para el recorrido es de 52 minutos aproximadamente. Y bueno, pues ya estamos ya con los últimos detalles en la parte de la producción para que, bueno, pues grupos de 100 personas puedan estar llegando. Tendremos un máximo de seis funciones diarias y un mínimo de tres funciones. Algunos días van a variar, ¿no? Pero, como saben, pues el espectáculo es de 100... ¡Pero habrá momento en que pudiera guardar silencio! ¡Estas no son horas! ¡Espero estar prudente ante el beneplácito de todos estos lentes! ¡Los aburres! ¡Manifiéstate con algo que pueda ser interesante! ¡Vamos a dar recorrido de pesadillas legendarias y entrometidas al beneplácito de cada uno de los presentes! ¡Seremos nosotros quienes den cabida a lo que ustedes recorrerán como leyendas legendarias! Comenzaremos en fechas sacras comenzando por el nueve del mes entrante y cerrando en el nueve que pareciera un tiempo insignificante pero solo me hago presente para dar tiempo a lo que ustedes verán que es un recorrido y trayectoria de tradiciones en esta tierra yo quiero y me enorgullezco el hecho de venir a asustar en sus pensamientos la muerte podrán encontrar pero quizás todavía no es tiempo quizás no se dé el momento pero cerca pero cerca les prometo les prometo que la muerte podrán hallar ¡Vengan! ¡Los invito por parte de este territorio ¡Al Campo Santo! a que disfruten de un descanso eterno ¡Pronto! 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 Muchas gracias al señor Pesadilla ustedes han conocido en este momento a nuestro anfitrión él será el anfitrión del espectáculo con otros guías que tenemos pensados también dentro del Panteón y bueno pues no quisiera espolear lo que van a encontrar pero sí va a ser muy interesante porque imagínense cuál es tu peor pesadilla y la vas a encontrar aquí adentro muchas gracias buen día